Mami, ¿viste nuestro ejército libertado? ¡Qué fuerte es! ¿Nuestro ejército? Ellos siempre han tenido un buen ejército para defendernos del enemigo. Ellos siempre han tenido ese miedo de que ese enemigo nos ataca. Ellos siempre han tenido ese buen miedo. Ellos no van a defender de los yanquis. A ver, enséñamelo. Mira. Búscame el teléfono de Raúl y tiene que enterarse de esto. Es un movimiento con hambre. Yo me quedo fría. Raúl tiene que enterarse de esto. Vengan yanquis para que vean lo que les va a pasar.